Estamos en el periodo invernal del hemisferio norte. Este estado genera la formación de los empujes fríos. Estos fenómenos para los expertos son normales de la época seca. En el transcurso de la noche de este sábado y madrugada del domingo, se percibirá la entrada del empuje número 12 sobre el país. El empuje frío básicamente lo que va a estar generando es un incremento sustancial en la intensidad de los vientos salicios. Va a generar ráfagas que pueden oscilar desde los 50 y hasta los 90 kilómetros por hora en partes bajas del Valle Central, del Pacífico Norte. Y además hacia los pasos entre montañas en las cordilleras pueden alcanzar o superar inclusive los 100 kilómetros por hora. Aunado a esto esperaríamos también la generación de precipitaciones, sobre todo en la zona norte y en la provincia de Limón. Y también ocasionalmente hacia los sectores montañosos del Pacífico, acá el Valle Central. No escaparíamos de esa situación, de tener el cielo nublado con algunas precipitaciones. Ante este panorama, la Comisión Nacional de Emergencias declaró estado de alerta verde para regiones del Caribe, Valle Central y zona norte. Zonas como Upala, los chiles, podrían ser afectadas por precipitaciones relativamente fuertes, así que no podemos bajar la guardia en ese sentido. También hay que tener en cuenta que es un evento que podría prolongarse tanto el día domingo como el día lunes, inclusive parte del día martes. Así que es un evento que puede durar una cantidad de tiempo importante, así que no podemos bajar la guardia, insisto, en ese sentido. Esta condición atmosférica generará oleaje fuerte y se pide recomendación a los bañistas. Las olas podrían alcanzar hasta tres metros de elevación, así que si las personas piensan ir a la playa, tienen que tener en cuenta que puede haber marejada al fondo, pueden haber en este caso corrientes de resaca, así que debe haber mucha precaución. El gobierno de la república solicitó a las instituciones y comités municipales estar atentos ante cualquier emergencia.